¡Empezamos! Me he bajado a hacer, ¿vale? Sí. A ver, vamos. Vale, venga. A ver, como en el anterior vídeo... Pues ahora vamos a intentar con Isabel buscar a Cyborg. Ah, vale. Cuidado. ¡Ah, yo vi! A ver, aquí me lo troleo un poquete. Pero como me ha matado. ¡Oh, oh! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Ay, Jesús! ¡Jasus! ¡En serio! ¿Qué hay una mentira? ¿Cómo me ha matado? ¡Pocos cuchillos! Es que si, como tiene dos cuchillos... Ah, vale. Esta Isabel, pues... Hola. Hola. Es Isabel. Yo la llamaría Isabel, la pro. ¿Por qué me llamas así? Si ya dejo... ¡Aaah! Si no cierro el juego, me llamo Isabel. ¡Ah! ¡Está Dios! ¡No, no, no! ¡Para qué se dio! ¡Para qué se dio! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Muy bien. Vamos. Menos mal, chavales. Me voy a poner limpiar este sombra. Vale. Para que lo sepa. Venga, pero tú. Vamos. A ver, déjame abrir. Que estalló a abrir mi corazón. Espérate, que te voy a seguir. Tú sal. Venga, me voy a seguir. Ah, no, que ya te sigo. ¿Qué? Que ya te seguía. ¿Que tú me quieres ir a seguir? No, que ya te seguía antes. Ajá. En plan que soy un seguidor tuyo. Aquí, aquí hay que trollar un poquito a Robin. Mierda. ¡Ya lo acioné! ¡Cuidado! ¡Mierda! No me jodas. Y ahora viene chico bestia. Robin me tiene un poco de manía, ¿eh? Hombre, ahora yo, yo leo a Robin y me viene chico bestia. Chico bestia. Chico bestia es un poco troll. Ya. Ya lo que tengo. Y ya me he muerto. ¡Hala! ¿Dónde estás, Kevin? ¡Ayúdate! Me he muerto. Eso lo sabes. Chico bestia no está ahora por aquí. No, chico bestia está en la otra. ¿Dónde? ¿Dónde estaban las cámaras? Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde eso? Ahí está chico bestia. Bien. ¡Hala! ¡Ah! ¡Están los dos! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡No grites, Isabel! ¡Yosh! ¡Ah! ¡Ay, te lo haces! ¡Casi! Vale. Casi lo trollea, está igual. Casi lo trollea. ¡Venga, venga, venga! ¡Porque venían los dos! ¡Y que venían ese! ¡Uah! ¡Papá! Dios, con lo de... ¡Sí! ¡Tío, macho, iba a parar de pegar! ¡Está gritando! ¿Y qué? ¡Ay, déjame pasar! ¡Eso no significa que tenga que pegar! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Isabel! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pero te estoy sediando! ¡Estoy sediando! ¿Tú eres un combi? ¡Sí! ¡Vale! ¿Este? ¡Sí! ¡Vale! ¡Oye, ya que hay alumbra! ¡Pero venga, alumbra! ¡Vamos! ¡Todo que no está! ¡Pero vale! ¡Vamos a ver! ¡Oh, mira! ¡Qué ventana ahí! Este vídeo a lo mejor se titula Intentando, intentando trollear a Robin o intentando buscar a Cyborg ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Aquí sí! ¿Tú crees que seré único para este canal? ¡Me mataron! ¡No! ¿Me mataron? ¿Me viste cómo me mató? ¡No! ¿Lo ponemos a limpiar de este? ¿De zombi? ¡Cuando muera! ¡No! ¡Es muerto! ¡Ah! ¡Es casi! ¡Es casi! ¡Es aquí! ¡Ya! ¡Entirita! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Y esto! ¡Vamos! ¡Eso es que se cae! ¡No! ¡Ah! ¡Le he llorado! ¡Vamos! ¡Ya no lo van a matar! ¡Ya no lo van a matar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ahora vamos a buscar a Sable por aquí! ¿En dónde? ¡Isabel por aquí! ¿En dónde? ¿Aquí? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¿En dónde? ¡Muchacha! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Vamos a ser ya por si acaso! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos a ser ya por si acaso! ¡No! ¡No se llamo! ¡Si no! ¡Viene! ¡Lo descontamos! ¡Eso es Sable y la puerta está creada! ¡Dios! ¡Pues sí, la verdad! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Vamos aquí! ¡Ya me está dando miedo! ¿Sabes cómo se va a titular esto? Robin nos está trolleando todo el rato. ¿Dónde está? Estoy arriba. ¡Ay, quítate! ¡Esto se me va a dejar! ¡Vamos a llevar este vídeo! Robin no para de trollearnos. ¡Eso es verdad! ¡No para! ¡Y Chico Bestia también! Bueno, este Chico Bestia ha pegado poco. Pero bueno. Espera, que te estoy esperando. Espera, que tengo que coger la vista. No, no veo nada. ¡Oh, oh! Cuidado con Robin. Que también le podemos trollear nosotros. ¡Hombre, sí! ¡Ostras! ¡Hostias! ¡Vamos! Robin, ¿por qué no pares de trollearnos? ¡Corre, Isabel! ¡Corre, Isabel! ¡Que va de delante mío! ¡Delante tuyo! ¡Digas que te has! ¡Que va! ¡Mira! ¡Vamos! Espérate, no de la shop. ¿Qué shop? Eh, lo hemos puesto. ¡Es que el islay! ¡Es que el islay ha hecho suerte! ¿A que sí? Tampoco da tanta, pero bueno. Sí, porque no hemos muerto, sino que estábamos muertos. No, aquí hay que usar un trollear. Vámonos por aquí, a ver si encontramos esta chica bestia. Y encima me saldrá. ¿A que te trolleo, chico bestia? Mira, ya está trolleado. Venga, mira. Aquí te abro. Ahora te abro, Boston. ¿Dónde está su amiguito? ¿Robin? Pues a ver. ¡No, su amiguito no! ¡A que me mata! A su otro amiguito. ¿Sabes que hay otro amiguito? Así es, hay voz. ¡No! ¡Yo abrí la puerta! No, igual no tienes que haber muerto. ¡Corre, señor! No, pero está muerto. Ahora me vas a ver. ¿Ahora me ves? Sí, se acabo de ver. ¡Mamia! ¡Le iba a estar liada hasta que me mató! Pero no tardamos mucho. Es que hoy solo he ido a festas, no lo sé. No, estamos intentando buscar a esto que falta. ¡Joder! ¡Aaah! ¡Ayuda! A lo mejor han matado a Sabor, a Riven y a Starfire. ¿Por qué? Porque son creepypastas ahora. En este juego. ¿Por qué? No, porque... Es creepypasta. En plan... Con Mario B. En plan hay asesinos. ¿Sabes por qué? Ellos también son asesinos. Bueno, no, son superhéroes, en realidad. A lo mejor se piensa que nosotros somos labradores. A lo mejor... A lo mejor es esto. Esta es... ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Estás muerto? No. Yo quiero a mí poca vida. No, tío. Alguien cerrado. Voy a ir. ¡No! Es que yo no fuera ya por ti. Tengo muy poca vida. Mira. No sé. Yo me he muerto. Yo me voy a quedar aquí, pues si acaso. No, pues vale. Espera, ya quiero que pueda oír o me maté. Venga, vamos. Pero al menos quiero que voy a sobrevivir con esta vida. Vale, ya no está. ¿Dónde estás? Te voy a ir. A Chico Bestia. A Chico Bestia de adelante. Yo al niño siempre me lo encontraba ahí. Te lo juro. ¿A dónde? Aquí. Mira, es que ¿dónde está ahora? Siempre me lo encuentro ahí. Y siempre lo tío lea. Hola, tonto. Mierda. Dios, que me ha tomado y me ha matado. Joder, que está conmigo. Dios, que tú eres la segunda. La segunda de qué? Yo soy el segundo. Dividido siete. Ocho. Nueve. Diez. No, no, ¿para qué sería una puta? Tío, es que no... Joder, pero si está de tía. Si está de tía. Está de tía mío y casi me mata. ¿Y qué hago yo? Yo no sé cómo estoy de llamar. Me siento como si nada. Oye, ¿dónde estás? Cuando el Chico Bestia ahí le digo antes... Oye, ¿dónde estás? Ah, intentando esta patina. Vale, lo he hecho un combi. Chico Bestia. Yo soy un zombi. Mira a Robin. A ver. Míralo. Ahora yo estoy escapando, tía Bé, Chico Bestia. ¿Te puedes venir dónde estás? Aquí. Estoy aquí. Ah, vale. Yo sé... No, corre. Cuidado. ¿Y sabe? Yo soy esta, ¿vale? ¿Qué? ¿Me ha matado un zombi? Ah, no, me ha matado Chico Bestia. Voy a ver qué está grabando, ¿eh, va? ¿Dónde está grabando el plan? No, 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 no. Vais a ver a Jet de Pider. Esto es... Si morimos otra... ¡No, casi menos! ¡Cuasi menos! Si morimos otra vez... ¡Adiós al vídeo! Porque yo creo que ya llevamos un montón de tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Ah, vale. Pero da igual. Qué pobres ya... Ah, que entró. Dije que no va a limpiar y entró. ¡No! ¿Qué pasa? Cuidado. Mierda. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.